Deja tu almohada en mis brazos Porque ya te vas No me despiertes mañana Que no quiero verte ir Siento que todo se acaba Al perderte a ti Deja mi cama caliente hasta el invierno Que tal les muera de frío cuando ya no estés En el teléfono deja clavado el poema Ese que un día te dije Tú recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor El teléfono deja Grabado el poema Ese que un día te dije Tú recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Porque te quiero más Más que a mi vida más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Amor Dice te quiero más